y que quise hacer, quise hablar acerca del futuro del tratamiento de la enfermedad cerebral cerebral poniendo en perspectiva estas cosas que nos han mencionado y quiero hablar del futuro inmediato lo que yo pienso que en los siguientes y con mucha libertad por mi parte lo que yo pienso que en los siguientes 5 o 10 años podrán tener impacto en la enfermedad cerebral cerebral una cosa importante que yo creo que se va a modificar el sistema prehospitalario actualmente en muchos centros a nivel de Estados Unidos y de Europa hay unidades móviles de stroke en el cual el paciente en lugar de recibir la atención de una ambulancia normal recibe una atención de estas ambulancias que tienen un tomógrafo portátil y se puede realizar la trombolisis intravenosa en la casa del paciente otro esquema es que en el traslado se ven medicamentos de diferente tipo de neuroprotectores, etc. para que llegue el paciente ya con tratamiento el diagnóstico por supuesto como en todos la medicina está modificándose rápidamente hay tomografías de alta resolución y tomógrafos portátiles que yo les mostraba en la ambulancia ahora hay este tipo de resonancias portátiles que son importantes la inteligencia artificial que como todos ustedes saben es un tema en que cada mes más se presentan trabajos de investigación en los diferentes congresos de imagen y que nos permiten con menos contraste con menos dificultad ver imágenes mejores no solo hacer diagnósticos que muchas veces son un poquito incorrectos sino que hacer diagnósticos por parte de los radiólogos pero con imágenes muy, muy, muy adecuadas en términos de trombolisis intravenosa la tenecteplaza parece ser el futuro de la trombolisis en la Cleveland Clinic en enero hubo un TNK Day en que se dejó de utilizar el teplaza y se empezó a utilizar tenecteplaza pero también la combinación de antitrombóticos y trombolisis hay nuevos trombolíticos de estafiloquinasa que viene de Rusia que en un estudio preliminar demostró un beneficio respecto al alteplaza y este nuevo trombolítico el TMS 007 que en un estudio fase 2A para encontrar dosis demuestra gran efectividad en la recanalización pero sobre todo que demuestra por lo menos en este estudio cero hemorragias cero hemorragias sintomáticas y parece ser un tratamiento más seguro la trombectomía de la que hablaba Fernando Góngora se está revolucionando todo el tiempo con nuevos implementos uno de ellos es la trombectomía robótica los cirujanos conocen muy bien el Da Vinci y se está desarrollando sistemas de trombectomía robótica en que un terapista endovascular en un hospital puede estar controlando a un robot que está muy lejano en otro hospital y puede realizar una trombectomía sin necesidad de estar ahí físicamente nuevas tecnologías como catéteres guiados por magneto es un catéter magnético que a través de un magneto externo al paciente se puede dirigir a donde está el paciente muchos nuevos esténs muchos nuevos catéteres que nos queda claro que la tecnología sigue avanzando los anticuerpos monoclonales en los cuales la neurología vascular se ha beneficiado a través de los inhibidores de la PCSK9 pero se están desarrollando anticuerpos monoclonales para disminuir la inflamación que acompaña al infarto cerebral para disminuir la excitotoxicidad y esto nos deja amplio el camino para toda una nueva familia de terapias para infarto cerebral agudo y crónico en la prevención secundaria ya se publicó este estudio CHANCE2 en el cual se hace una determinación genética de la pérdida de la función de citocromos hepáticos y que confieren resistencia por ejemplo a clopidogrel cuando llega el paciente al servicio de urgencia se le hace la determinación genética inmediatamente en ese momento y eso ayuda a determinar cuál es el mejor medicamento para el paciente en particular que tenemos enfrente y seguramente este es el primero de muchos personalizaciones de farmacogenómica que podremos hacer con los pacientes y estamos en la etapa de mucha investigación de estimulación cerebral eléctrica o magnética para la recuperación pero bien en otro tipo de estimulaciones magnéticas ópticas etcétera que ojalá nos den la pauta para mejorar la recuperación de los pacientes con infarto cerebral entonces como conclusión y para englobar las diferentes pláticas que nos han dado y que yo creo que cumplen ampliamente el objetivo que tenía el simposio hemos hablado de la escuela de enfermedad muscular cerebral en México hemos hablado de la epidemiología hemos hablado de la prevención secundaria y del tratamiento agudo y nos queda muy claro la tarea que tenemos los neurólogos vasculares y los médicos y las asociaciones médicas para llevar todos estos beneficios que ha habido en la en el tratamiento de la enfermedad muscular cerebral y los beneficios que se vayan desarrollando con tratamientos más efectivos con tratamientos para más pacientes la tecnología avanza pero posiblemente aumente la brecha entre los países industrializados y los países subdesarrollados en términos del costo de la medicina tiene que haber mejor prevención habrá mejor diagnóstico y habrá inclusive nuevos conceptos de enfermedad que estos estudios diagnósticos nos deberían conocer y el reto yo creo que para nuestros países es hacer que la tecnología sea asequible a todos los que lo necesitan yo creo que en México tenemos que volver al futuro lo que para otros países es el presente las unidades de stroke y los sistemas de atención organizada del ictus para nosotros todavía está en el futuro y tenemos que ir a ese futuro y ofrecerle a los pacientes la actualidad del tratamiento de la enfermedad muscular cerebral les agradezco mucho y estamos pendientes de cualquier cualquier duda que sea en el proceso de la enfermedad